En el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach, háblanos, prometo, bendito Raja Kodis, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Queremos oír tu preciosa voz, en el nombre de Yahshua Mashiach, amén, amén, amén. Siéntense por favor a él, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Kejilago Soy Paz, de Huacán, Puebla, México. Le invito de parte de todos a visitar las páginas de internet www.soypaz.mx en español y jacobswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Estamos hablando del Malhut HaShamayim. Bendito es el nombre de Yahweh. Y nos quedamos en una parte donde decía yo que el niño siempre quiere dulces, que los jóvenes en la actualidad quieren ropa de marca para sentirse importantes y que el adulto quiere ser reconocido y quiere ser respetado, pero que demanda honores. Entonces, eso habla de vanagloria, habla de orgullo. Una persona debe ser respetada por ser criatura del Elohim, pero hasta ahí nada más. Jamás idolatrada. Bueno, para ser un recordatorio entonces, nosotros no nos interesamos tanto en lo material. Lo material lo empleamos para la obra del Eterno. Entonces, el Eterno nos bendice por nuestro trabajo honrado. Y eso nosotros lo invertimos. Bueno, primero diezmamos, ofrendamos a la obra, ayudamos a los pobres, a los necesitados, y tenemos para nuestro sustento. Pero es muy importante invertirlo en el Reino también. Muy importante. Ahora, hablando de lo que piensa un adulto, es algo de lo más bajo. Nosotros no pensamos en las cosas de la Tierra. Pensamos en las cosas de los cielos. Ahora, en esta noche, voy a ir, o madrugada, allá en Europa, voy a ir por puntos. Si gustan anotar, el saber de la verdad y comprender que es verdad es lo mejor. Repito. El saber de la verdad y comprender que es verdad es lo mejor. A ver, por ejemplo, mucha gente ha sabido de la verdad, pero no comprende que es verdad. Por eso entra una quejilaca 2, sabe de la verdad, pero no la comprende. Entonces, sale de la congregación. Bueno, esas personas quedan totalmente, prácticamente cegadas porque supieron la verdad, porque supieron la verdad, pero dice la Tanaj que más les hubiera, más hubiera valido, más hubiera valido no haber conocido la verdad que desecharla. Ahora, ellos saben de la verdad. Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Shabbat, Kedushah, Brit Milah, Tevila, Mikveh, las fiestas del Eterno. Pero hay mucha gente que no las comprende. Ahora, pongan atención, mucha atención, por favor, amados ahí. Si una persona sabe de la verdad, pero no la comprende, es muy difícil entablar una relación con esa persona. Mucho, muy difícil. Yo siempre he dicho que lo más saludable en lo espiritual es tener escrita la Torah en nuestro corazón. Por ejemplo, mucha gente ha sabido, vuelvo a repetir de la Torah, sabe de la Torah. Hay gente que se sabe muchos versos de la Torah, pero no la comprende. Yo conozco o conocí muchos cristianos que prácticamente se saben la Biblia de memoria, pero no la comprenden. Hay un velo. Ahora, voy a hablar un poquito, por ejemplo, de dos personas que quieren hacer matrimonio. si una persona dice que sabe de la verdad y conoce la verdad atención, pero tiene celos, esas son obras de la carne. Entonces, sabe de la verdad, pero no ha comprendido que es verdad y por eso empieza con los celos. en la actualidad hay muchas personas, muchos hermanos, perdón, que están en proceso de conocerse para hacer un matrimonio, para casarse. bueno, entonces, por favor, pongan atención a todos los que tienen planes de boda. El saber de la verdad es muy diferente a comprender que es verdad. Mucha gente lee que eso es Shabbat el día correcto, pero le creen más a un humano. Entonces, para todos los que piensan casarse, por favor, si tú sabes de la verdad, pero el que va a ser tu pareja o la que va a ser tu pareja no comprende que es verdad, entonces, es palpable que hay obras de la carne y una de las obras de la carne son los celos. Eso está en Gálatas 5. Ahora, tú sabes de Torah. Ustedes saben de Torah, amados, aquí saben de Torah, aquí saben de Torah, allá saben de Torah. Ahora, esto que yo dije es verdad, es verdad, ok, ahora, ¿comprendes que es verdad? ¿cuántos hay acá? ¿comprenden que es verdad? Porque está en la Tanaj, pero el saber de la verdad, pero no comprenderla, ese sí que es un problema grave, ese sí que es un problema grave. Esto es como un diagnóstico clínico, médico, el paciente, perdón que hable yo de mi profesión, pero no puedo hablar de ser dentista, no. En el caso mío, hay datos que indican que una persona está mal de algo, por ejemplo, llega una persona con dolor de cabeza, rápido en mi mente tienen que pasar más o menos cinco cosas, una tifoidea, una infección, dos, mala visión, tres, golpes en la cabeza, algún golpe que haya tenido en la cabeza, cuando menos tres o cuatro cosas ya pasaron rápido por mi mente, cuatro, la presión arterial alta, cinco, alguna reacción a algún medicamento que esté tomando, entonces, tomo la presión, está normal, entonces ya eso queda desechado, paso al paciente y le checo su visión, a ver, tápese el ojo derecho, dígame las letras y ven bien, a ver, tápese el otro ojo, ven bien, queda desechado, y entonces ya me voy sobre las otras cosas, entonces recuerden, el saber de la verdad, pero no comprender que es verdad, es un error, es algo muy catastrófico, porque los diez mandamientos, por ejemplo, está el Shabbat, el cuarto mandamiento, pero la gente guarda el domingo y me dice mucha gente, sí, yo entiendo que es el Shabbat, no, usted sabe que es el Shabbat, pero no entiende, no comprende que es el Shabbat, por eso le hace usted más caso a un hombre, a su pastor, que le gustan mucho los diezmos de usted, esto, por favor, esa frase, espero la hayan subrayado y nos sirve para muchas cosas, bueno, sabemos de la verdad, sabemos del Malhut HaShamayim, sabemos que el Eterno nos ve las 24 horas y Él sabe el pasado, presente y futuro, entonces, sabemos de la verdad, pero tenemos el conocimiento que es verdad y entonces viene un punto número tres, aplicamos esa verdad, porque si se sabe que es verdad y se conoce que es verdad, es como dos más dos igual a cuatro, esto es, se aplica la Torah, bueno, yo conozco la verdad, tengo el conocimiento, comprendo que es la verdad, ¿cómo voy a tener celos? Aleluya, ahora, los celos no dice que son frutos del Ruach HaKodis, sino que son obras de la carne, los celos es inseguridad, yo no estoy seguro que me quiera o yo no estoy segura que me quiera o que me ame y la inseguridad es algo de lo peor que puede haber en la vida. Estos temas los vamos a tocar aparte, pero quiero ir adelantando en algo, cosas prácticas que nos van a ayudar para vivir mejor. la verdad en hebreo es emet y emunaj deriva del mismo vocablo. Entonces, verdad en hebreo emet, pero emunaj deriva del mismo vocablo de emet. Hemos comprendido entonces que es confiar, creer y obedecer. ¿Lo hemos aprendido? Ahora, vamos a aplicarlo. Sabemos que es verdad, comprendemos que es la verdad, pero no la aplicamos o al menos muchos no la aplican. Creen en Joshua, pero no obedecen y no confían y se derrumba todo. toda la creencia mesiánica todo se derrumba porque se sabe que es verdad y hay que obedecerle, pero no lo obedece la gente y hemos ministrado mucho sobre Hebreos 5.9. Dice así porque Él es autor de eterna salvación para todos para todos los que le obedecen. Entonces, sabemos que es verdad, comprendemos que es verdad y la aplicamos. Entonces, con todo lo que se ve venir de la gran tribulación, bueno, yo creo que Joshua es el Mashiach y que Joshua protege a sus hijos y que Joshua protege a sus hijos. Yo no tengo por qué tener miedo. Por eso, siempre que presento algo acá en la pantalla, yo menciono esto. Yo, al único que temo es a Yahweh. No le tengo miedo al diablo sino que temo a Yahweh. Aleluya. Ahora, emet, emunaj, creer, confiar y obedecer. Bueno, vamos a pasar de esto mismo a una palabra hebrea. La voy a deletrear. La letra T-Z-E de dedo, la letra E y la letra K. T-Z-D-E quiere decir justicia. De ahí sale T-Z-D-I justo. Melek T-Z-D-I pero de ahí sale la palabra T-Z-D-A-K que quiere decir ofrenda. Ahora, veamos. Si nosotros damos a los pobres, ayudamos a la gente necesitada, somos justos. Vamos a suponer que un hermano no está necesitado. Pero yo agarro un billete de 100 pesos y le digo cómprate un chocolate o vete al talento y cena rico. Ese hermano no estaba necesitado. tenía dinero para ir a comprar al talento. Lógico, fuera de Shabbat. Bueno, pero yo lo estoy bendiciendo. Bueno, a ver, ahora, conocemos, sabemos que es verdad la Torah. Sabemos que es la justicia. Ya hemos leído o estudiado los cinco libros de Moshe. Sedeq. Sadaqah. Sadiq. Alguien que no da Sadaqah, una ofrenda en primer lugar para mantener todo lo que es una quejilá es un injusto. Ahora, hago una aclaración porque en los últimos días he ministrado nunca menciono nombres. Algunos hermanos a nivel mundial que me han dicho Roe, quiero confesarme con usted. No he diezmado. Entonces, eres un ladrón. ¿Qué hago, Roe? No tienes que diezmar. Pero no nada más de aquí hacia adelante. Sino lo que dejaste de diezmar. Y ahí va algo importante. Más la quinta parte. Eso está en la Tanakh. Eso es justicia. Porque si yo no se lo digo o no lo estuviera yo diciendo ahorita para tantos hermanos que tienen que dar la quinta parte no al Roe. Hago la aclaración. Entonces, estaría yo mal porque no les estoy instruyendo según la Torá. ahora. Hay hermanos que tienen mucho tiempo con nosotros a nivel mundial. Aunque no transmitíamos en vivo, pero desde prácticamente hace siete años empezaron a escuchar los audios. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? Sedeq. ¿Es Sadiq? ¿Es justo? No, no es justo. ¿Será salvo? No, no es salvo. ¿Por qué no da Sadiqá? Ni siquiera diezma. Y si roba a Elohim ¿Qué no será a mí? Cuati, 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 cuati. Estos son puntos claves. La gente tiene falta de confianza. Hace un momentito le decía yo ¿Emet? ¿Qué es? ¿Verdad? Y deriva el vocablo de emunaj también. Bueno, esto es creer, confiar y obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero si alguien me dice es que yo no diezmaba han sido muchos es que yo no diezmaba porque pensaba que no me iba a alcanzar. Entonces, ¿cuál confianza? ¿Cuál obediencia? ¿Y cuál creer? ¿Nada? ¿Es mentira todo? Esas son cosas muy delicadas. Estas son muy seriosas cosas. Entonces, tzedek, justicia, tzedek, tzedek, ¿qué es? ¿Qué es? Tzedek, ofrenda, ayudar, ayudar, ayudar. Ahora, perdón que sea tan repetitivo, se conoce la verdad. no se aplica porque no se reconoce que es verdad. Amados, la mayoría de los que se dicen mesiánicos están maldecidos y no van a entrar al reino de los cielos porque no entienden estos conceptos que estoy dando ahora. pero qué bueno que tú los entiendes. Sí, Roy, yo conozco, sé que es verdad. Comprendo que es verdad y aplico la verdad porque doy mi diezmo y mi ofrenda. Sí, pero tienes celos. Obras de la carne. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amados, la salvación es algo tan delicado y en las congregaciones inclusive mesiánicas, entre comillas, casi no se habla de esto. Para que no se vayan los congregantes porque como el Roe es un inútil y no sabe trabajar más que estirar la mano entonces consiente a la gente. no te quiere circuncidar no, no hay ningún problema puedes danzar ven a la Shabbat toma el pan y el vino no hay ningún problema no, no, aquí fíjense muy bien el Roe en este caso un servidor conozco la verdad comprendo que es verdad entonces aplico la verdad entonces eso es justicia ningún incircunciso va a venir a Pesach porque lo marca la Torah se anotaron estos conceptos ahora aplícalos ahora cómo estás en tu vida porque estamos hablando del Mahut HaShamaim sí, sí, qué bonito nos vamos al cielo vamos a reinar con Yahshua HaMashi a mil años pero dice la Tanaj que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos que los que no le obedecen no son salvos entonces es algo más delicado por eso somos un remanente muy pequeñito ahora anoten esto les va a servir amados la verdad no es en sí el medio para alcanzar la perfección con todo lo que les acabo de explicar la verdad no es en sí el medio para alcanzar la perfección a ver ¿pueden repetirme esa frase amados Zahín? a ver aquí está la verdad aquí está la Torah Yahshua HaMashiach nos enseñó Torah la verdad aquí está pero aunque yo me agarrara de la Torah y la apretara contra mi pecho o contra mi cabeza si no entiendo que tengo que aplicarla quiere decir que no la comprendo entonces yo no podría entrar al reino de los cielos a ver entonces ustedes escribieron la verdad no es en sí el medio para alcanzar la perfección si lo anotaron así ahora anoten esto con letra más grandota amados precios sino la captación de la verdad en sí constituye la perfección esto tiene que ver con lo anterior sino la captación de la verdad en sí constituye la perfección miren qué bonito o sea como que el Eterno nos está hablando muy clarito hoy siempre nos habla claro a ver el saber de la verdad pero el conocerla es otra cosa y si se sabe la verdad y se conoce se aplica Emet Emunaj Sadaká que viene de Sadik y de Tzedek entonces todo va entrelazado entonces usted escribieron dos frases al final amados la verdad no es en sí el medio para alcanzar la perfección y tú dirás no Roy está usted equivocado la verdad es el medio para alcanzar la perfección ¿quién es la verdad? Joshua Mashiach entonces a ver si yo digo que él es la verdad el camino y la vida pero no lo aplico a mi vida entonces no hay salvación soy un payaso un ridículo un hipócrita y yo no quiero eso yo quiero irme al Malhut HaShemayim aquí está la verdad ahora aplica la verdad porque comprendes que es verdad la mayoría de los mesiánicos entre comillas no comprenden que es verdad y es una tragedia o no es una tragedia porque porque a ver si no no hubiera tanta apostasía Shaul escribe que lo abandonó Demas porque se fue al mundo y nosotros hemos tenido conocimiento de muchos Demas ¿por qué? supieron de la verdad pero no la comprendieron y por lo tanto no la aplicaron traspolémoslo a las matemáticas se sabe que una ecuación así yo no sé mucho de álgebra bueno entonces tiene que salir cierta fórmula cierto resultado comprendo la álgebra y entonces la aplico pero lo que sí sé es bioquímica aunque no soy bioquímico pero tenemos que estudiar bioquímica por los medicamentos por la dosis de la anestesia etcétera 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 sé que sé cuáles sé conozco los medicamentos perdón los comprendo comprendo que puede haber una reacción secundaria entonces ese mejor no lo uso entonces lo aplico y yo sé que es benévolo que es bueno esto es así en cada profesión bueno sabemos la verdad la comprendemos y la aplicamos ahora el conocer Torah no debe ser para vanagloriarnos eso no debe de ser sino por lo que es la Torah que es la verdad entonces muchos se vanaglorian de que se saben muchas parashot de memoria pero no la aplican y tenemos hermanos aquí y hermanas acá que no saben leer que no tuvieron una educación en escuelas que ni siquiera fueron a la primaria pero con lo que se les explica de la Torah comprenden que es verdad porque saben que es verdad la aplican y se salvan gracias a Yahshua Mashiach bendito es el Abacados ahora la Torah es la única fuente de la verdad todos los canales de televisión de Estados Unidos y otros países tratan siempre de atacar y desmentir la Torah no el mar rojo se abrió por esto el mar rojo se abrió por el otro etc pero nunca mencionan nuestro Elohim voy a poner otro ejemplo para que vean que es el conocer la verdad o sea saber que es verdad comprender que es verdad y aplicarla esto es muy común entre los médicos por ejemplo miren un médico que atiende un accidentado pensando en cuánto va a ganar de dinero por atender a ese accidentado no sabe lo que es verdad está desconectado entonces ese paciente ese accidentado requiere atención médica urgente porque va en peligro su vida pero en realidad al médico le interesa cuánto va a ganar cuánto va estoy hablando de un accidente automovilístico y alguien que se abre la cabeza y está sangrando y entonces el paciente el médico dice bueno si lo atiendo pero yo sé cuánto voy a cobrar pero saben que el Eterno nos prepara desde antes porque si vamos a dar unas puntadas rápido para que se dé el sangrado pero no estamos pensando en el dinero el Eterno ve eso con agrado ahora entiendes por qué la mayoría de médicos están ciegos ante la Torah porque el Eterno tiene rajem de aquellos que le buscamos de corazón pero si este médico atiende al accidentado por lo que es un ser humano este médico va a tener mucha recompensa por eso te abrió los ojos a ti amado que eres médico a ti que eres doctora por eso te abrió los ojos no porque seamos buenos sino porque él es bueno pero recuerden que algunas personas nacen con el Yeser Hatov la inclinación a hacer el bien y otros con el Yeser Hara la inclinación a hacer el mal eso ya lo hemos estudiado en las Parashot entonces tú sentías amado que eres médico atender ese accidentado no pensando cuánto ibas a cobrar porque es una urgencia y el Eterno fue tomando en cuenta todo eso hay muchos versos en la Tanaj en los Salmos donde dice Yahweh que él abre los ojos de los justos de los que le buscan de los que le temen y en el caso tuyo aquí a Jod y a Jim aunque no sean médicos eso no tiene nada que ver vio tu actitud pero recuerden que todos incluyéndome a mí éramos pecadores y estábamos destinados a la muerte eterna no es por nuestros méritos que nos salvamos sino porque Yahshua Hamashi es bueno por la sangre bendita del Mesías bueno sobre este ejemplo del médico y del accidentado atención por favor ¿qué nos será en lo espiritual? ¿qué nos será en lo espiritual? nosotros atendemos el ministerio por amor a Elohim entonces él nos recompensará pero no lo hacemos por la recompensa que trabajamos bien en el ministerio pero a pesar de eso Elohim nos recompensa no nos va a recompensar él ya lo hizo o no comimos hoy le dimos andamos vestidos etcétera entonces si una persona en el caso de un creyente hace su ministerio sin esperar nada 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 ese va a ser muy recompensado ahora analicemos ¿cómo se abrió esta cahila? ¿y cómo ha seguido la cahila hasta ahora? ¿no hacer negocio con la palabra del Eterno? no hacer negocio no hacer negocio por una oración por una Shibabraho de boda por un Tevilá por una liberación regalamos los discos regalamos los videos entonces muchos hermanos se unieron en el mundo a hacer esto mismo ahora nosotros lo hacemos por amor a Yahweh no por la recompensa pero ciertamente Yahweh nos recompensa nos da mucho trabajo hay muchos hermanos acá que tienen mucho trabajo y entonces el Eterno nos bendice nos da los medios para muchas cosas bendito es ahora nosotros nos tenemos que ir entrenando desde ahora valga redundancia miren por ejemplo una persona que viene por primera vez va a escuchar la bendita Torah bueno ¿qué le digo yo? ¿o qué le dicen los hermanos? siéntese por favor escuche la palabra del Eterno no deje de venir usted pregunte lo que necesite le ministramos y al cabo de tres meses esa persona se ve si es aprobado o reprobado pongan atención porque voy a entrar a algo muy delicado en tres meses se verá si la persona es salva y tú dirás ¿pero cómo? ¿caso usted es Dios? no pero por los frutos los conoceréis entonces una persona que tiene más de tres meses ya sabe la verdad pero no comprende que es verdad y no la aplica entonces no es salvo la gran mayoría de los que están en congregaciones mesiánicas no son salvos porque conocen la verdad pero no comprenden que es la verdad no, si lo comprendo dicen ellos pero si lo comprendieras aplicaras entonces no podemos tener obras de la carne porque las obras de la carne en pocas palabras es no haber nacido de nuevo tener todavía las consecuencias del pecado de Adán seguir actuando malamente entonces no tenemos por qué tener obras de la carne recuerden todo lo que habla Shaul a ver vamos para allá para recordar vamos a Galatas por favor amados porque esto es muy importante es más importante de lo que imaginamos y tú dirás bueno eso ya lo estudiamos mucho Roel pero no lo has aplicado a lo mejor tú sí y tú también pero lo más probable es que no lo más probable es que no hayas no hayas entendido todavía Galatas 5 verso 18 ya he explicado sobre estos versos mal entendidos Galatas 5 verso 18 pero si sois guiados por el Ruach no estáis bajo la ley del pecado no se está refiriendo a la Torah en las traducciones dice ley pero se está refiriendo a la ley del pecado y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia y lascivia 20 idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías ahora el verso 21 envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas todos no heredarán el reino del Elohim el Malhut HaShamein ágil 21 ahora pongan atención entonces si tú tienes alguna de esas obras quítala porque entonces estás reprobado ¿cómo vas a entrar al reino de los celos con eso? el tema es Malhut HaShamein creo que ya vamos en el séptimo tema si no mal recuerdo entonces debemos de tener conciencia de lo que estamos estudiando ahora muchos en un principio dijeron no le entiendo Roy y ellos tuvieron aparte sus luchas o bien no querían entenderle pero poco después se enamoraron de la Torah fíjate muy bien como dije pero poco después poco tres meses no más porque después de eso viene una no es tanto si algo de una ceguera una ceguera pero entran en un conformismo y no suben no llegan a la perfección que quiere Yahweh nuestro último porque ya dije la verdad en sí misma no es para llegar a la perfección sino la aplicación de la verdad ahora que podemos esperar de una persona que no diezma que no ofrenda que miente etc lujuria en los ojos bueno otro tipo de personas dice el Atanás que son necias e insensatas y aquí tuvimos mucha gente allá también entonces ¿qué es lo que hay que contestar? ¿cómo hay que contestar a todas esas personas? vamos para Proverbios y entonces hay que contestarles conforme a su ignorancia Proverbios 26 hay que contestarles conforme a su ignorancia nosotros nos damos cuenta ¿quién quiere ser visto en un ministerio? ¿quién quiere ser aplaudido? ¿quién quiere ser reconocido? ¿quién busca una recompensa por el ministerio? yo me doy cuenta estoy ciego y muchos hermanos nos damos cuenta dice el verso 5 ¿tienen 26, 5? responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión aj entonces el necio ¿cómo le vamos a responder? ¿con algo muy sabio? no según su necedad según su necedad miren hay gente que no es humilde se le enseña algo y dice ah, sí yo ya lo sabía se le enseña otra cosa y dice sí, yo ya lo sabía hasta en esos pequeños detalles se da uno cuenta del orgullo que tiene la persona esa persona es un necio es un insensato no va a crecer puede puede tener cierto conocimiento de la verdad pero no le entiende no le comprende o no le quiere comprender porque no le conviene entonces no la aplica tiene obras de la carne y se va al mismo infierno porque no puede entrar al malhut a Shamaim dice la taraja entonces ¿cómo vamos a responder a un insensato? de acuerdo a su insensatez ahora anoten esta frase les va a agradar para ministrar a otros nos regocijamos en sus preceptos de Yahweh no en la recompensa de sus preceptos nos regocijamos en sus preceptos no nos regocijamos en la recompensa de sus preceptos el regocijarnos en la recompensa lógico viene después porque él es bueno es si nos bendice aquí hay muchos Kadoshin y Kadoshot y allá también pero reconozcamos que hay mucha gente insensata también un insensato es aquel que todo el tiempo está causando problemas 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 esa persona todo el tiempo causa problemas es un insensato ahora no se trata de que viene Pesaj y esto ha sido hoy diezmos Adakah y porque pasa Pesaj y después otra vez lo mismo no la santidad es para siempre la santidad es para siempre ya decía yo esto la recompensa del Shabbat es el Shabbat mismo estar contentos comer aprender cantar junto con nuestros hermanos que tus niños estén corriendo allá afuera riéndose entonces la recompensa es el mismo precepto Aleluya ahora vamos por favor al Salmo 112 Salmo 112 una cosa te aconsejo vamos al Salmo 112 y ahorita les digo que verso pero véanme tantito acá pongan mucha atención no dañes los sentimientos de nadie no dañes a las personas sean hermanos o sean personas no dañes la Tanaj habla de justicia y es hemos hablado mucho sobre la justicia nos falta aprender mucho no dañes los sentimientos de alguien porque eso no es justicia eso es injusticia y recuerda todo lo que el hombre siembra eso cosecha y yo te lo he ministrado en esta forma pero está basada en la Tanaj la vida es un trueque lo que damos recibimos no falla porque está en la Tanaj de una manera más hermosamente explicada Job 4.8 nos vamos para allá dice yo siempre he visto el que siembra iniquidad eso cosecha ahora entonces si yo no daño a las personas voy a ser bendecido por mi Elohim por nuestro Elohim Yahweh no dañe los sentimientos de nadie eso es muy peligroso en el Salmo 112 dice verso 1 muy dichoso el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera a ver por favor todos amados aquí en el uno o me entonces aquí está hablando lo voy a paraprasear vamos a decodificarlo pero es la verdad sabemos que esto es verdad porque es la Tanaj inspirada por el Raja Kodish muy dichoso el hombre que teme a Yahweh entonces sabe la verdad pero comprende que es verdad y la aplica ¿por qué? porque dice y en sus mandamientos se deleita en gran manera entonces aquí está decodificado por así decirlo que conoce la verdad que comprende la verdad y que aplica la verdad cuando alguien en su profesión por eso hay tanto fracaso en las profesiones en iniciar un trabajo un negocio se pone un negocio pero no se tienen estos tres conceptos y entonces no se conoce el negocio no se comprende el negocio y al aplicarlo se fracasa entonces todos los todos los que van a invertir en un negocio tienen que conocer bien el negocio no nada más así porque sí voy a poner un ejemplo burdo alguien va a poner una tienda de hamburguesas pero no sabe cuánto le cuesta el pan el tomate la cebolla por ejemplo la carne en primer lugar la salsa cuánto le va a costar las papas fritas etc entonces desconoce todo eso sabe de eso sabe de eso pero no comprende muchas cosas cómo lo va a manejar entonces va a fracasar en el negocio de eso hemos visto muchas hemos tenido mucha experiencia de muchas personas que fracasan que no será en lo espiritual tenemos que tener mayor cuidado lógico ahora nosotros hacemos todo por amor a Elohim por eso nos deleitamos en sus mitbots entonces la lección número uno diríamos es no pensar en la recompensa no si tú vienes al Shabbat pensando que con eso te va a ir bien en la semana estás mal no nos va bien en la semana vamos la idea es esta cumplimos los mandamientos y Él nos bendice en Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones pero si tu intención es venir a guardar el Shabbat para que te vaya bien en la semana estás mal venimos a Shabbat porque estamos reconociendo que Yahweh hizo los cielos y la tierra en seis días y el séptimo día reposo entonces nos gozamos no estamos pensando cuánto vamos a vender en la semana no nos estamos pensando eso nos estamos deleitando en sus mandamientos es así amados a Him aleluya entonces todo por amor a Elohim no pensando en la recompensa anoten esto por favor haré todo por amor a Elohim Yahweh haré todo por amor a Elohim Yahweh y entonces Él te bendice si viene la bendición mira la mayoría de hermanos a veces no tienen bendición porque transgreden los mandamientos y vienen a Shabbat aquí y allá y oran y cantan muy bonito y danzan muy bonito pero transgreden los mandamientos y hay muchas obras de la carne que están entonces ¿de qué se dice la Tanaj que si alguien transgrede un mandamiento transgrede todos ¿está? ¿si está? entonces si alguien dice bueno guardo el Shabbat guardo las fiestas canto muy bonito es un decir y danzo y brinco y aplaudo pero en la en la semana lujuria con las mujeres en la calle y muchas otras cosas más que ya les he administrado mucho entonces se vuelve trasgredor de todo no sirve no tiene bendición eso es claro entonces amados a Him a ver hagamos un compromiso todos absolutamente todos allá y acá de cumplir bien todos los mandamientos bien y verás el esplendor de Yahweh aleluya aleluya ahora vamos por favor a Debarín Deuteronomio 19 19 9 bendito es Yahweh esto ya lo estudiamos pero algunos pero algunos no lo entendieron o no lo quisieron entender Deuteronomio 19 9 cuando lo tengan me dicen un homen amados siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para poneros por obra que ames a Yahweh tu Elohim y andes en sus caminos todos los días entonces añadirás tres ciudades más a estas tres a ver ahora pongan mucha atención esto ya lo estudiamos de qué está hablando la Torah de ensanchar el territorio miren el verso 8 y si Yahweh te lo quiere ensanchar tu territorio a ver como lo juró a tus padres y te dirá toda la tierra que prometió dar a tus padres bueno lo vamos a aplicar pero no es sacar el verso de contexto no no en crónicas está un personaje ya ves el oro y dijo abacados si ensanchar es mi territorio que el mal no me toque ¿se acuerdan? nosotros oramos así yo oro así desde hace mucho tiempo abacados si me dieres bendición yo agrego más de la que ya me has dado ensanchar es mi territorio agrego más de lo que lo has ensanchado no es que yo le esté agregando la Tanaj no es que estoy dando gracias ya abacados digo yo si me dieres bendición más de la que ya me has dado ensanchar es mi territorio más de lo que lo has ensanchado y que el mal no me toque ¿eso está en crónicas? ¿sí o no? ahora si nosotros guardamos los mandamientos ensancha tu territorio la oración que es muy hermosa para una persona cuando es cadosh es esta escúchela y después si quieren la escribe si alguien entra a la oficina y yo diciendo por el Raja Codes que es muy cadosh no hay choque no tengo alguna visión rara entonces yo le digo alaba cadosh por favor en el nombre de Yahshua Mashiach limpia su territorio tanto en la tierra como en los aires y esa persona empieza a ser bendecida si tú lo quieres creer créelo si no no lo creas no lo creas no hay ningún problema la cuestión está que si una persona tiene obras de la carne el Eterno no permite que se ensanche su territorio entonces el Eterno lo que quiere es que nosotros podamos llevar su Torah más allá de las fronteras o no esa es la intención Tehuacán la región y más allá entonces Tehuacán la región y más allá pero con obras de la carne Tehuacán la región y más allá para hacer negocio no no Abba si me dieres bendición más de la que ya me has dado ensanchar es mi territorio más de lo que le has ensanchado y que el mal no me toque y dice la Tanaj que le concedió eso a Yahweh eso dice la Tanaj entonces a ver ahora aplícalo a tu vida en lo espiritual en los negocios en la bendición económica en la salud porque eso está en Deuteronomio 28 y si tú cumplieres todos estos mandamientos tendrás esto aplícalo deja de chismear lo he ministrado muchos años ya no ya no chismes no hagas la Shonjara y vas a tener bendición el problema es que no se deja de chismear entonces es una obra de la carne son difamaciones etcétera etcétera envidia cuando alguien es bendecido la otra persona envidia es obra de la carne ya he dicho que si una persona es bendecida en algo en lo material o en primer lugar en lo espiritual que el Eterno lo esté usando hay que darle gracias al Eterno que está usando a ese hermano o a esa hermana pero desgraciadamente no desgraciadamente no hay una acá dos ajim en la orquesta ellos componen entonces ellos cuando componen algo una halel entran conmigo y me dicen Roe le voy a mostrar esta halel por favor póngase los audífonos y ya y usted me dice si sí o no yo me pongo los audífonos y empiezo a escuchar la halel bueno yo fui músico ahora ya no entonces pero lo que me diga el Ruach a mi Ruach sí esta sí pero ha habido otras veces que entran no esta no es verdad es así ahí está el otro aj es así esta no ¿por qué? no es tan el conocimiento musical es una cosa lo que nos diga el Ruach a Codes eso es lo importante entonces intervienen muchas cosas ahí ahora ¿por qué lo hago? ¿por envidia? no no simplemente sé que no 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 es lo más adecuado y se le hacen cambios a la halel y ellos son humildes se dejan ministrar y yo me gozo con las composiciones que le han hecho a la vaca yo me gozo no tengo ningún problema con la envidia nada ningún problema con eso no hay obra de la carne hay bendición para ellos ellos me bendicen yo los bendigo ellos bendicen a toda la que hay la con las calelot para danzar y no hay ningún problema pero muchos sí envidian en otras áreas y eso es muy peligroso recuerda que es obra de la carne ahora si nosotros recordamos y voy terminando a los patriarcas Abraham y Isaac y Jacob todo lo hicieron por amor a Elohim todo lo hicieron por amor a Elohim tuvieron sus luchas y no fueron y no fueron perfectos y o menos pero todo lo hicieron por amor a Elohim todo a ver nada más la Brit Mila Abraham 99 años de edad sin anestesia sin hilos para suturar sin una gasita sin un bloqueo sin una dormida general poner el prepucio sobre una piedra y un pedernal bien afilado y cortar el prepucio bendito Yahweh bendito Yahweh solamente por amor a Elohim se hacen esas cosas eso y más entonces los patriarcas hicieron muchas por eso son Abraham y Isaac y Jacob Israel y por eso es Abraham Abino seguimos las pisadas de Abraham lo dice Shaul inspirado por el Guajacodis no idolatramos a ningún hombre pero seguimos las pisadas si ya lo leyeron seguimos las pisadas de Abraham ahora en sí la vida no es fácil pero mucha gente se la hace más difícil esta vida esta senda que nosotros estamos llevando más con lo que ya viene solamente es para valientes muchos dicen bueno Abraham sirvió a Elohim pero es que él deseaba un hijo y por eso cumplió los mandamientos que le decía a Elohim no esa es una blasfemia es una difamación Abraham sirvió a Elohim no porque deseara el hijo porque antes mucho antes de la promesa del hijo Isaac antes ya le servía a Elohim ahora la pregunta es esta bueno muchos dicen sirvió a Elohim porque deseaba un hijo ahora otra pregunta y que cuando le pide sacrificar al hijo la verdad las cosas es que nos falta tanto para llegar a los tobillos a los patriarcas nos falta mucho muchísimo mucho mucho entonces la respuesta en sí sobre Abraham que lo importante para él para Abraham era lo que dijera Yahweh no tanto por el hijo sino por agradar a Yahweh con esto termino la persona en sí el mesiánico debe servir a Elohim anótelo por favor número uno no por la recompensa número dos no por el temor al castigo número tres sino por agradar a Yahweh y entonces ahora después de ocho, nueve, diez, once doce, trece, catorce casi seis años ahora entiendes Amado Ah con todo cariño te lo digo y con todo respeto ahora entiendes lo que es estar en Malhut y eso lo expliqué en el alma y el cuerpo lo que es estar en Malhut cuando una persona no tiene obras de la carne cuando sabe la verdad la comprende la aplica lógico tiene frutos buenos como dice Yahshua no tiene obras de la carne no actúa por la recompensa no actúa por el temor al castigo porque esa es otra cosa importante mucha gente viene a Shabbat porque tiene miedo que le vaya a dar un embarazo no se viene a Shabbat porque se ama Yahweh entonces cuando una persona tiene esas características de bondad de ser agradecido ante nuestra vaca dos esa persona está en Malhut esa persona ya está en Malhut ahora dice en la Tanakh porque les voy a decir les voy a abro mi corazón ante la guila ahora siempre lo he hecho pero de esta manera yo quisiera que hubiera más varones y más siervas del Eterno que fueran muy usadas muy ungidos muy ungidas por Yahweh a ver pon atención van a venir millones ya han venido miles de miles ya han venido muchos miles de miles no estoy mintiendo tú crees que yo no quisiera que alguien me ayudara tú me ayudas sí tú me ayudas pero que alguien alguien fuera muy ungido un grupo de hombres de mujeres y mujeres y que yo no tuviera es un decir yo voy a seguir atendiendo con mucho gusto pero que que nos pudiéramos repartir todo el trabajo a ver tú crees que yo no lo deseo que hubiera más ungidos de Yahweh más ungidas de Yahweh ahora ahora no todos servimos para algo yo no soy el Rey David pero estaba el Rey David y tenía que haber otras personas soldados sirvientes etc pero en este caso Yahshua Hamashiach nos dijo que somos luz y tú me estás ayudando ciertamente y debe de haber una cabeza local porque nuestra cabeza es Yahshua Hamashiach bendito es Él Yahweh Zebaot mismo no tendría yo inconveniente envidia que hubiera otro que fuera muy ungido y que fuera muy solicitado para que sean ministradas las almas y en un momento dado yo le pido al Eterno que me siga usando porque yo no quiero ser un inútil pero en realidad sabes el porqué la causa principal claro debe de haber músicos ellos no van a estar ministrando o ensayan o ministran no se puede el Eterno los puso como músicos levitas es un ejemplo y claro tiene que haber hermanos que transmitan hermanos en el sonido pero seamos honestos va a faltar varones ahora ¿quién lo dice? Yahshua Hamashiach dice que oremos porque son pocos los obreros eso dice Yahshua entonces vamos a orar Abba levanta varones ungidos con fuerza y con poder y que no idolatren nada que no sean avarientos que no sean coriciosos que no sean lujuriosos pero parece que aún con una lupa la más grande como que no como que no se encuentra porque muchas veces el Eterno se ha fijado en alguien y ese alguien lo ha defraudado ahora ustedes son el rebaño a ustedes no les tocan muchas cosas amados a quien ustedes son las ovejitas muy hermosas de Yahweh me estoy refiriendo a los que son llamados y le han defraudado al Eterno tú has sido testigo de eso o no si has sido testigo le han fallado te das cuenta lujuria o interés económico o interés de otra forma o llevarle la contra al ROE no obedecer al ROE entonces es es algo triste pero yo voy a orar hoy para que el Eterno levante aquí y allá varones y siervas del Eterno ungidos benditos de la Mashiach cada quien en su papel vamos me refiero si hay maestras de escuela de nuestros niños ungidos con el Raja Kodes que sepan que hacer ante alguna contingencia algo alguna manifestación demoníaca de algún papá que venga de visita etcétera etcétera entonces si es necesario todo eso ahora tú en tu ministerio sea calencia sonido ministración transmisión perdón ministración que estés en Malhut que no tengas sobras de la carne que sirvas en la trinchera como decimos en el lugar que te tocó servir bien no para ser visto para ser recompensado ahora cierra tu Tanaj nosotros sabemos es un resumen que es la verdad entonces comprendemos que es la verdad la aplicamos que es aplicar la Torah tener frutos del Espíritu del Raja Kodes no tener obras de la carne y entonces somos bendecidos mira tienes un negocio no te gustaría que tu territorio fuera ensanchado en primer lugar en lo espiritual que alcanzaras más almas es un decir y que vendieras más que tuvieras más Brajá más bendición a ver veamos quisieras eso quisieras eso entonces vamos a atrevernos a hacerlo a pedirlo bendito es el Abacador bendito es Yahweh si se puede si se puede si se puede amados si se puede todo es posible para el que cree eso dice la Tanaj que todo es posible para el que cree entonces así oraríamos Abacador si me des bendición más de la que ya me has dado ensancharles mi territorio más de lo que lo has ensanchado y que el mal no me toque porque viene la tribulación ahora no se sientan mal por favor y eso si es mucha madurez no todos son llamados para ser Roe o evangelista o maestro de Torah no, 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 no por eso están los dones repartidos pero en el lugar que estemos servir con excelencia servir bien por amor a Yahweh si el Eterno lo permite en ocho días voy a hablar otro poquito más de Malhut HaShamaim lo poco que sé y voy a entrar un poquito a los profetas pero no me refiero a estudiar Jeremías y Isaías eso ya lo vamos a ver pero ¿cómo recibe un mensaje un profeta? ¿cómo es eso? ¿cómo se recibe eso? ¿y cómo lo transmite el profeta? eso lo vamos a ver en ocho días si el Eterno lo permite recuerden que este viernes es Rosjodes y vamos a seguir con la serie Aprendiendo a Vivir ahora con esto termino gracias al Eterno bendito es Yahweh de Ilash al-Hal la gloria es para Él hay muchas llamadas de teléfono de muchos hermanos que estaban en depresión en varias partes del mundo y me han dicho que los temas de Aprendiendo a Vivir les sirvieron pero bendito es Yahweh yo no me jacto de nada no que bueno que fui útil para algo porque siervos inútiles somos aleluya que el Eterno les bendiga les guarde y nos vemos en Shabbat adiós Shabbat ahí Shalom leí traúd Shabbat Shalom